No, yo me voy, yo me voy a seguir siendo 40, ¿eh? Que como el local pertenece a la parroquia de Santiago, hemos querido invitar a Juan Luis para que vendiga el local, hoy que vamos a inaugurarlo. Está aquí en mi jurisdicción, estaré pendiente de ustedes. Muchas gracias por venir. Mirad, es curioso cuando se vendice un local, un espacio de uso público, que siempre se vendice el espacio, pero se vendice también a la gente que está adentro. Y marca después el rito que se vendiga como curiosidad, ¿no? Las ambas de la puerta y los rincones, eso para que lo sepáis, como cuando se vendice una casa o se vendice una empresa. Así que nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen que no es bueno que el ser humano viva solo, y por eso Dios nos dio la compañía presente de otro ser humano. Y cuando surgen los sentimientos de amistad, de confraternidad, es cuando precisamente estamos en camino de que este mundo a veces injusto y frío acabe siendo un mundo más justo y más humano. Por eso pidamos a Dios que todos aquellos que entréis en esta sede, en esta sociedad, seáis capaces de dejar vuestras imperfecciones y miedos que todos tenemos en la calle para que únicamente os contagieis de esa energía y de esa positividad que nos hace y nos ayuda a que sigamos creciendo. Oremos. Asiste, Señora, a estos hijos tuyos que hoy bendicen esta sede y piden tu bendición para que cuanto vivan en ellas, para que cuanto experimenten en ellas, acaben sintiendo siempre tu presencia protectora. Ábrenos, Señora, a mente, para que nunca nuestro corazón se embote. Haz que sea tu esperanza la que nos guíe, para que un día consigamos hacer que esta casa sea una casa de todos donde todos nos aceptemos y progresemos siguiendo y buscando siempre el camino del bien. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Llega el momento de un cha, ¿eh? Aviso. Además, don Manu ha sido generoso con el prometo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Y el fotógrafo también. Venga, yo te sigo. El último rincón, ¿qué es el patio? ¿Por qué podemos entrar los males? Los males, los males, los males. ¿Esto qué es para los fumadores o qué? Pues seguramente, cacámaras, que no tengo. Seguramente. ¿Yo he sembrado? ¿Aquí? Bueno, pues nosotros estábamos en el local del hospitalito, en la plaza de la Constitución. Bueno, y la verdad es que el local era emblemático. Bueno, nosotros llevábamos diez años allí, pero con el aumento de hermanos que hemos tenido, pues se nos hacía un poco pequeños y hemos buscado una nueva vocación donde poder disfrutar de ella, todos los hermanos. Y nada, y por eso es el motivo, prácticamente todo. ¿Esta sede es mucho más que la anterior? ¿Qué va a permitir en esta nueva sede? Bueno, pues un uso diferente del que veníamos haciendo, el tener más invitados, el poder estar más cómodo y el poder participar un poco más y darle un mejor uso a la sede y al local. Bueno, me habéis cogido un antiguo restaurante que lo tiene todo, prácticamente, ¿no? Para lo que es la asociación, parece que... Claro, claro, claro. Nosotros estábamos buscando un sitio donde tuviéramos nuestra cocina amplia, porque esto es una hermandad gastronómica. Aquí se viene a disfrutar de la comida, de los vinos de la tierra y de los productos andaluzes, principalmente, ¿no? Bueno, lo lleváis ya muchos años, ¿no? Bueno, la hermandad lleva ya más de diez años funcionando y ha ido poco a poco dando saltos, ¿no? Y este es un salto de calidad que tenía que dar la hermandad. Ya tiene un número de hermanos considerable que para poder disfrutar cómodamente de los fines que tiene, pues necesitaba de esta sede y esperemos que este salto haya sido para seguir avanzando en el tiempo y que podamos continuar con este proyecto durante muchos años más, por supuesto. Está en torno a 40 socios y no se han ido a ningún grupo más. Totalmente. En 40 se ha establecido ahora mismo el número de socios y salvo que en un futuro pueda haber algún cambio ahora mismo, se ha establecido en 40 y eso es lo que tenemos, que es el número que creemos ideal para poder llevar este proyecto adelante. En este caso, este local es mucho más amplio, pero ya hay un futuro, una posible ampliación, ¿no? Bueno, en principio vamos a funcionar como estamos, que estamos muy bien y a seguir avanzando en otros aspectos que no hay un número de socios que tampoco tiene por qué ser tan numerosa. ¿Y al momento seguís con una cena semanal, no mensual? No, mensual. Una cena mensual que cuatro o cinco hermanos de la hermandad, pues le sirven, hacen de comer y sirven el vino y la comida al resto de hermanos e invitados. ¿Has ido a la época de hoy, por ejemplo? ¿Has ido a la época de hoy? Bueno, hoy tenemos en los fogones a Diego Vázquez, hijo, a Víctor Obando, a Carlos Ramírez, a Carlos Navarro y a Juan Miguel, a Juan Luis. Bueno, pues ¿alguna cosa más queréis añadir? Bueno, pues nada. Pues nada, daros las gracias, por supuesto, por estar aquí presentes, ¿no? Daros las gracias también a Juan Luis, que se ha tenido que ir, pero bueno, que no queríamos empezar sin bendecir el local. Y Juan Luis, como párroco de la zona, pues ya está con nosotros. Y nada más. Muchas gracias. Así que con el proyecto hacia adelante. Ahorabuena por la nueva serie y a disfrutarlo. Que sean muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.